Saludos amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Manny Batista, director de Escucha de los Cerveceros de Milwaukee para América Latina. Manny, Julio 2, como siempre, un sueño para los muchachos que quieren llegar al mejor béisbol del mundo y que siempre ven esta fecha como la gran oportunidad. Pero para ustedes como organización, ¿qué significa este reto firmar nueve muchachos en el día de hoy? Bueno, ha sido un gran reto para nosotros. Creo que el crédito es del staff de Scout que tenemos en Latinoamérica donde pudieron hacer un gran trabajo de identificar el talento. No solamente de identificar el talento, porque a nosotros como Scout recibimos un salario para escautear habilidades físicas del jugador. En el caso de nosotros, pues nosotros vamos un poquito más allá. Yo creo que tanto la habilidad física, como el carácter, como la disciplina, como el compromiso del jugador por su carrera como pelotero profesional para nosotros es importante. Yo creo que si un jugador joven logra obtener de ambas cosas un todo, creo que es más fácil para la organización, para el mismo jugador, de desarrollarse y lograr alcanzar lo que nosotros deseamos, un pelotero en la grande liga que nos ayude a ganar un campeonato de cero mundial. Estos nueve muchachos que se firman el día de hoy, ustedes tienen ya tiempo siguiéndolo en todo el territorio nacional, inclusive hasta en Venezuela ustedes van a buscarlo. Pero es un reto mayor día tras día buscar ese talento, tratar de desarrollarlo, o pulirlo para que lleguen al máximo nivel de las grandes ligas. No, definitivamente. Estamos hablando de que tú tienes que competir contra... Si tú pones... Son 30 organizaciones, son 30 directores de Latinoamérica, son 30 directores internacionales, son como 300 escados por organización. Estamos hablando de que estás compitiendo contra más de 400 personas de diferentes organizaciones. Nosotros creo que hemos sido bendecidos en ese sentido porque nuestro staff de escados han hecho muy buen trabajo. Y yo creo que el grupo que nosotros tenemos tiene la habilidad suficiente, y no solamente la habilidad, sino también la madurez y el carácter para desarrollarse muy bien en nuestro sistema de liga menor. Lógicamente, esperando que puedan alcanzar su sueño, que es el mismo sueño de la familia, que es el mismo sueño de nosotros, que es convertirse en un jugador de grandes liga. Manny, el reto para ti de los peloteros que tú has podido firmar en Dominicana o en toda América Latina. ¿Cuál ha sido el de mayor satisfacción? El que te ha brindado como ese... Ay, Dios mío, qué bueno que llegó. Bueno, si te tengo que decir, creo que te voy a contestar la pregunta en dos partes. Yo tengo 355 grandes ligas. Son los 355 jugadores de los que nadie habla. Son 355 release que me han hecho a mí ser el mejor evaluador, ser el mejor scout. Gracias a ellos, a esos 355 release son los que me han mantenido a mí por 30 años scauteando béisbol, porque de ellos yo he aprendido, aprendí mucho de ellos. Aprendí a evaluar un bate, aprendí a evaluar un brazo. Pero sí, en cuanto a la pregunta que tú me dices, todos los jugadores que yo firmé me dan gran satisfacción. Lógicamente, hay muchos de ellos que se han destacado más allá, como Juan Igor González, Iván Pocho Rodríguez, José Pito Hernández, Edison Volques, Edu Encarnación, Ramón Nival, Kelvin Jiménez, Martín Pérez con Texas, en fin, o sea, con todo ello he tenido una gran satisfacción, porque lo bonito del scout es que tú filmes a estos muchachos jóvenes con 16 años y los ves crecer y los ves desarrollarse y lograr alcanzar el sueño de ellos, que es el mismo sueño de uno, que lleguen a lo igual de grandes ligas. Bueno, gracias Manny por tu tiempo y bueno, desearte suerte con estos talentos del 2 de julio. ¿Y mensaje a estos muchachos jóvenes? Bueno, ¿qué puedo decirte? El que desea jugar béisbol profesional y tenga sueño de comer, dice, en béisbol, en pelotero profesional, tiene que tener pasión por el juego, tiene que tener carácter, tiene que tener compromiso, tiene que tener disciplina y algo que por ser última no es menos importante, madurez. Si tú tienes la habilidad física y logras combinar esos otros 5 elementos que te mencioné, estamos seguros que podemos tener un grande día. Mis amigos, las palabras de Manny Batista con nosotros. Para Pío Deportes, Juan Minaya. Gracias. 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 Gracias.